Música ¿Cómo se hace que los operadores independientes has hecho una labor importante de precisamente volverte 100% independiente, de ser siempre 100% independiente y de ser el dueño y creo que eso es algo muy importante y que te admiro mucho, el ser dueño de tu propio medio de comunicación y que hoy es un medio de comunicación aparte digital que hace rato lo mencionaba hoy es un medio de comunicación que le apostó en un momento que a lo mejor no tenían esa visión los demás periodistas de volverlo 100% digital, de dejar a un lado ya la revista impresa y hacerlo, invertirle en cámaras, invertirle en producción que fue meterte también a otro campo que a lo mejor no era tu zona de confort pero te metiste también a eso y hoy lo haces todo digital Sí, bueno, yo inicié, bueno mi primera publicación fue el 8 de abril del 2002 y siempre busqué evolucionar, te repito, las primeras ediciones eran una porquería o sea, estaban mal hechas, eran bonitas y bien editadas porque Mastey y Manuel Cruz son chingones pero el contenido realmente era paupérrimo y fui aprendiendo, fui madurando, fui logrando que Contrapunto fuera creciendo y que vaya agarrando, te repito, esa credibilidad ya dejamos de ser el 100% críticos y como nos llamaban destructivos para tener propuesta también eso ayudó a que evolucionara Contrapunto pero luego llega el 2013 y tenemos la oportunidad de convertir el semanario en diario y entonces creamos Contrapunto Diario y después de crear Contrapunto Diario en el 2014 viene la propuesta basándonos, bueno, basándome en una información que me había dado un amigo de China donde me decía que venía el streaming ya o sea, esto que estamos haciendo ahorita que son los en vivos y ya venía en camino, todavía no existía ni el Periscope que fue lo primero entonces me manda esa información y entonces yo decido empezar a invertir en Cancún Channel y es en el 2014 cuando mando a hacer obviamente el edificio contrato a un ingeniero para que me haga todo el estudio me compré todo el material, o sea, la consola, las cámaras, Black Magic todo 4K, 4K, perdón, ya lo iba a decir en inglés en fin y sorprendo a los medios de comunicación locales con transmisión en vivo porque teníamos unas cajitas rojas que compré en Nueva York y se las poníamos a las cámaras convencionales y esas cajitas se conectaban al Wi-Fi todavía no existía el streaming se conectaban al Wi-Fi y por medio del Wi-Fi nos mandaban la señal en vivo con un delay muy pequeño y teníamos nuestra propia aplicación así empezamos y después ya vino el creo que primero fue el Facebook Live después el YouTube Live y finalmente el Instagram Live pero ya para eso nosotros ya habíamos ya estábamos siendo en vivo nuestros reporteros llegaban a los eventos y se sorprendían todos los reporteros porque decían oye, ¿por qué estás hablando como si estuvieras en vivo? es que soy en vivo ay, no manches, sí, a ver y los demostraban oye, qué chingón entonces avanzamos muy rápidamente hoy Cancún Channel bueno, el 8 de abril va a cumplir 8 años Cancún Channel a través de lo queнем ¡Suscríbete al canal!